¿Que comen qué? ¿Acaso están locos? Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes, desde un estofado hecho de miembros de oso marino, si, estás escuchando bien, que cosa tan desagradable, pero así es, hasta una sopa de miembros de pollo. Ok, creo que a esta gente le gusta comer muchos miembros, pero bueno, ¿qué se le hace? Hoy vamos a hablar de 7 alimentos super inusuales que solo preparan en China. Bueno muchachos, bienvenidos a la pandemia 2.0, así que pónganse cómodos, soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 7. Estofado de miembro de oso marino ¿Se imaginan ir a un restaurante y que en el menú se encuentre nada más y nada menos que un estofado de miembro de oso? ¡Qué barbaridad, en serio! Este platillo tan peculiar es preparado en un restaurante en Pekín, el cual cuenta con reservas de miembros de osos marinos realmente grandes, ya que es su principal platillo y el que más se vende cada noche. Y sí, en la noche, ya que los chinos esperan mejorar su potencia, ya saben, comiendo este estofado, pues según es un gran oxigenante de miembros humanos. Ok, ya me imagino a unos cuantos amigos en esos restaurantes con jóvenes chicas de problemas familiares. Guiño, guiño. El restaurante se llama Goulu Shihang, lo que literalmente se traduce como potencia en la olla. Y lo más impresionante de todo es que, según los expertos, la comida de este lugar atribuye a la medicina tradicional, pues sus platos mejoran la potencia, promueve las entradas, así como también la circulación sanguínea en general. Somos especialistas en nutrición, mucha gente cree que el efecto afrodisíaco va a ser inmediato, pero no es así. Como el resto de la medicina tradicional tiene que pasar por un pelíodo, quizás después de 4 o 5 comidas es posible que mejore la función. Sí, 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 sí. Así dice el gerente Li Yanxi acerca de los efectos positivos de aquel restaurante. Por favor no me cancelen, esto me obligaron a hacerlo. Número 6. Sopa de nido de golondrina. ¿Conocías esta cosa? Bueno, la sopa de nido de golondrina o sopa de nido de ave es una sopa considerada una especialidad de la comida china. El nombre proviene del nido de unas aves del género Aerodramus, que se utilizan para elaborar este platillo. Pero que se coman el nido de un ave que es considerada como un símbolo de lealtad y familia no es lo más loco de todo, sino que está hecho de saliva solidificada. Sí, saliva de esos animales. ¿A alguien más le parece extraño que esta cosa tenga saliva? Porque a mí me parece súper raro, pero en fin. Este peculiar nido es considerado entre los productos más caros de entre los consumidos por los humanos y se ha consumido tradicionalmente en China durante los últimos 400 años, generalmente en forma de sopa. El nombre Yanwu hace referencia al nido de las salanganas. En este plato se disuelve el nido de la golondrina en agua y le confiere una textura gelatinosa empleada en las sopas asiáticas o el dulce tongsui. Hoy, debido a lo caro de este platillo, se simulan los nidos en la elaboración de la sopa con el empleo de cortezas de cerdo que poseen una textura similar a los nidos. Sin embargo, muchos comensales han declarado que no es lo mismo y que es una estafa que sea vendido por el mismo precio. Wow, ¿puedes creerlo? Sopa de saliva. Mmm, delicioso. No, no hablo de bolitas de pollo ni nuggets de pollo. Estoy hablando específicamente de las bolitas del pollo. Exacto. Y aunque no lo creas, los hongkoneses están popularizando remedios supuestamente estimulantes de la líbido o potencia de la virilidad que pueden parecer inusuales o incluso repulsivos para los no iniciados y, como ingrediente principal, se tienen las bolitas del pollo. Pero eso no es todo, porque el resto de China ha estado incursionando en este tipo de platillos y hoy por hoy son típicos los establecimientos en donde el comensal solicita este tipo de platos con bolitas de pollo ya que lo considera parte de una medicina tradicional y un menú que vale la pena probar. Muchos expertos aseguran que estos platos provienen de los británicos, sin embargo, los chinos son quienes han ampliado su gastronomía con cualquier parte del cuerpo de los animales, ya que consideran que, con una buena sazón, cualquier cosa es extremadamente deliciosa y más aún si tiene atributos medicinales encima. Pero bueno, estamos hablando de una tradición que usaba del 2 y del 1 para niños y supuestamente sanar las heridas. Así que bueno, ¿qué opinas tú al respecto? Número 4. Sopa de serpiente. Es bastante desagradable ver a una serpiente o tenerla cerca, ¿cierto? Pues no te preocupes, ahora existe un platillo de serpiente en el cual puedes no solo verla, tenerla cerca o tocarla, sino también comértela. Ok, no, no se trata de un platillo nuevo, porque incluso aquí en América es un platillo que en diferentes etnias indígenas preparan y consideran como un manjar con atributos medicinales. ¿Puedes creer algo así? La sopa de serpiente se originó en el sur de China, incluida la zona hoy en día conocida como la provincia de Guangdong. El plato ha existido desde el siglo III y es conocido por los viejos tiempos como un platillo de lujo disfrutado por los ricos. Este platillo también es conocido en cantonés como Zhe Kang, y según sus comensales, es una delicia china que contiene hasta 5 tipos diferentes de carne de serpiente. La preparan hervida con ingredientes como huesos de cerdo, pollo y especias. Se trata de una sopa espesa que es especialmente popular en Hong Kong durante los meses de invierno. Está hecha de carne de serpiente, huesos y es hervido a fuego lento durante varias horas. Si bien incluye ingredientes más exclusivos como champiñones, jengibre picado, hojas de crisantemo, hierbas de limón y otras hierbas y especias, no puede faltar jamás esa deliciosa serpiente recién machacada. Increíble, ¿cierto? Número 3. Huevos de mil años. Es un plato considerado una delicia en China y se elabora mediante la preservación de un huevo de pato y diversos minerales durante varias semanas o meses. A medida que pasa el tiempo, la yema se va tornando de un color marrón con tonos verdosos. Se trata de un huevo de pato conservado que tarda de 1 a 6 meses en madurar y se conserva aproximadamente durante un año. Los chinos lo llaman pidán, que significa huevos recubiertos, y tienen un llamativo aspecto decrépito, con la cáscara rodeada por una costra de barro y la clara con un aspecto de jalea parda transparente. El huevo centenario se sirve como un aperitivo sin llegar a más preparación. En la cocina cantonesa se suele servir junto con raíz de quengibre y algunas recetas de Shanghái lo preparan junto con el tofu. En Taiwán es muy popular junto con el tofu y el katsuobushi, la salsa de soja y el aceite de sésamo, todo ello dispuesto de forma similar al japonés hiakiyako. En muchas casas chinas se suele preparar junto con el arroz cortado en pequeños dados y cocido con cerdo. Dime, ¿tú comerías algo así? Número 2. Gelatina de caparazón de tortuga. Tip tal y como estás escuchando, caparazón de tortuga. También conocido como gilingao, Tuttle Jelly o gelatina de tortuga se trata de un postre gelatinoso chino y se elabora tradicionalmente a partir de varios productos a base de hierbas y varios tipos de caparazón inferior de tortuga. Este plato único también se utiliza con fines medicinales en China. Se dice que puede mejorar la circulación, restaurar las funciones renales y ayudar al crecimiento muscular. Muchos creen que el consumo regular de este extraño alimento chino puede mejorar la piel dándole un cutis más saludable. Y es por esta razón que no solo se vende como un plato en los restaurantes de China, sino que también en establecimientos de medicina tradicional. Y es que durante años esta cosa ha ganado tanta fama que incluso se creía que el emperador Dong Shi casi curó su viruela utilizando este platillo. Sin embargo, la emperatriz Xi Shi creía que la enfermedad podía curarse adorando a un ídolo y logró convencer a Dong Shi para que abandonara la toma de este medicamento. Entonces el emperador falleció poco tiempo después. Sí, bastante tétrico, pero ¿cuáles específicamente son los atributos de esta cosa? Bueno, según algunos expertos, el Guilingao es bueno para la piel, permitiendo una complexión más sana si se consume con frecuencia. Sin embargo, este efecto, si es que lo hay, se debe probablemente a los aditivos herbales de este jarabe. Número 1. Tofu apestoso. ¿Qué mejor que comida apestosa, cierto? Se llama aroma y es un cruce entre basura quemada y olor corporal. Se encuentra en los estrechos callejones de los mercados callejeros de la isla del este asiático. Esta cosa supera el olor de los puestos de fruta y el humeante olor de los puestos de comida a la parrilla. Ok, no todo es cierto, pero gran parte sí lo es, pues el tofu apestoso es uno de los bocadillos más populares y los alimentos más inusuales que solo existen en China. El olor es parecido al de la comida callejera popular, se puede detectar desde una cuadra de distancia. Básicamente, este plato tradicional es tofu fermentado en una mezcla de leche y salmuera a base de vegetales, carne y pescado o una combinación de estos ingredientes. También se puede encontrar al vapor, guisado o servido en sopa. Mmm, rico. Wow, increíbles casos, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos y cada uno de ellos. Ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo, y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, aquí estoy. No te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Tementes y... ¡Hoooooooooooooooh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!